Noche de Ronda Qué triste pasas, qué triste cruzas Por mi balcón, noche de ronda Cómo lastimas, cómo me hieres El corazón Luna que se quiebra bajo las tinieblas De mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda Cómo ella se fue ¿Con quién estás? Dime que lo quiero Dime que me muero de tanto esperar Que vuelva y arruar Que las rondas no son buenas Que hacen daño Que dan pena Y se acaban Por llorar Y se acaban Y se acaban ¿Con quién estás? Dime que lo quiero Dime que me muero de tanto esperar Que vuelva y arruar Que las rondas no son buenas Que hacen daño Que dan pena Y se acaban Por llorar Dime que lo quiero Dime que lo quiero Dime que lo quiero